Rydaya Club Garden es el primer jardín de eventos a la orilla del lago de Valle de Bravo. Su celebración de boda comenzará con una preciosa ceremonia a los pies de hermosas vistas que dejarán a todos sus seres queridos con la boca abierta y harán que su gran día sea aún más especial. Su fiesta tendrá la libertad que permite un jardín de 2.500 metros cuadrados en los cuales sus invitados se sentirán como en un sueño, pues cada detalle será perfecto. Si están buscando una velada más íntima, podrán hacerlo en su salón de usos múltiples, en donde los recibirán en un ambiente acogedor. No importa si celebran por el día o por la noche, en Rydaya Club Garden cualquier es el momento ideal, pues gracias a su trabajo en ambientación, decoración y montaje de mobiliario, todo se verá espectacular, ya sea la luz del sol o de la luna. También cuentan con alojamiento para invitados y novios, garantizando la máxima comodidad, así como también la posibilidad de pasar más momentos juntos. Rydaya Club Garden es todo lo que siempre han deseado para uno de los días más importantes en su historia de amor.